¡Suscríbete! ¡Listo! ¿Qué escribiste? Escribí. ¡Auxilio! Así, con doble C. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Vengan por nosotros! ¿Y ya? ¡No pusiste nuestros nombres ni dónde estamos! ¿Alá? ¡No! ¡Pero seguro que la recoja reconocerá mi letra! ¡Impácil! ¡Impácil! Escuchen bien. Aquí voy a filmar mi nueva peli. Es el remake de un clásico de las películas de terror. Se llama El Sancho contra las mujeres que se identifican como vampiros, güey. Antes eran las mujeres vampiro, pero somos una productora que cree en la inclusión. ¡Oh, ya! ¿Y puedo participar, por favor? ¡Por favor! Siempre me han dicho que tengo madera, ¿sí? O que tiene un aro en el jundillo. ¿Qué dijo? Que de edad más joven quiere a Kate del Castillo. Sí. Sí, no. Todo está muy bonito. ¿Pero tienen permiso para la filmación? No. Bueno, lo estamos tramitando. Mi tío es el que saca las copias en el puesto de jugos en la alcaldía. ¡Ah! Güey, mi peli es de vampiros. Igual les puedo ofrecer un papel a cambio de que me dejen rodar aquí. ¡Ay! Sí, sí, sí. Siempre he querido salir en una película. Además de vampiros, yo tengo un colmillote. ¡Ah! O sea que tienen experiencia actuando y así. Bueno, bueno, bueno. Yo una vez fui de público al programa de Hugo el Verdugo allá en Transilvania. Era un famoso programa de concursos de los setentas. Y aunque lo retiraron del aire por cruel, les voy a contar el relato de Hugo el Verdugo macabrón. Güey. Muy buenas madrugadas, público bonito. Bueno, no más público. Ya está aquí el despiadado, el infame Hugo el Verdugo. Familia bonita, buenas noches. Pues bienvenidos al show de su amigo y servidor, Hugo el Verdugo. ¡Gracias, gracias, gracias por su apoyo! Bueno, y como cada noche, pues como ustedes saben, tenemos nuestros concursos que son... ¡Terrorífico! ¡Eso! ¡Ay! A continuación, les presento a una mujer que fue mordida por un coyote. Y bueno, en las noches de luna llena se hace trámites en la delegación Miguel Hidalgo, ¿no? ¡Ella es la mujer Coyota! ¡Gracias, Coyota! Bueno. Y aquí tenemos a nuestro participante, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, amigo? Yo me llamo Lorenzo. Lorenzo. Mucho gusto, mi querido Lorenzo. Y dime, ¿por qué viniste al programa? Por una marcha. Es que iba atravesando reforma y me atravesé con la marchanta. Es una marcha de mujeres indígenas que están en contra de que le regaté cuando ella está vendiendo su mercancía. Bueno, bueno, no cabe duda que se te da la comedia. ¡Gracias, Coyota! Bueno, 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 no perdamos más el tiempo. Vamos a las preguntas. Ya sabes bien que si respondes las tres correctamente te vas a ganar un millón de... ¡Dólares! Bueno, pero también sabes qué va a pasar si no contestas correctamente, ¿verdad? Sí, sí, señor Verdugo, me van a matar. No, 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 no lo digas así. Suena muy horrible. A ver, ¿qué le vamos a hacer si no contesta correctamente las tres preguntas? ¡Lo vamos a... ¡Papá! ¡Eso! Gracias, gracias por su entusiasmo. Ya tengo con que echar pata. Ese es el entusiasmo. Mira, si pierdes, puedes escoger entre ser devorado por los leones que están en la cortina. Número uno. O ser pisoteado por los elefantes que están en la cortina. ¡Número dos! Bueno, ya, ya, ya. Sin más preámbulo, vámonos a las preguntas. Dinos de qué color es el cielo. Bueno, azul de día y de noche es negro. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien, vámonos, vamos muy bien, vamos muy bien, vamos muy bien. Dime, Lorenzo, ¿el agua del mar es salada o dulce? ¡Salada, salada, 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 salada! Está corriendo el tiempo, mi querido Lorenzo. No, 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 no me presionan, hombre. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué fallaste? Habías contestado las dos primeras, que eran las más difíciles. Pues sí, ya ve, que uno se la complica. Sí, lo sé, Lorenzo, pero mira, mira, me caes muy bien mi Lorenzo. ¿Y qué crees? ¿Qué? Por eso te voy a dar otra... ¡Otra oportunidad! ¡Eso! ¡Ay, gracias, gracias! Este, de algo le voy a encontrar uso, ¿verdad? Fíjate bien, dinos cuántos pasos son de aquí a Laredo, Texas. ¿Qué sabes? No, pues no, no sé, no, 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 no. Ni cualquier número. No, no. Total, si te equivocas será la última vez que te equivoques. ¡Ah! ¡Ah, verdad! No, 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 no. Pues, pero, pero, pues son 43 millones 357 mil 231 pasos. ¿Estás seguro, Lorenzo? Permíteme, permíteme, me están hablando de la cabina. Sí, señor. ¿Qué crees? ¿Qué? ¡Eso es correcto! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira, mira, mi Lorenzo Aquí está el papel que te acredita Como nuevo dueño De un millón de dólares ¡Gracias, gracias! ¡Qué emoción! Bueno, nos vemos en el próximo programa De Hugo el Verdugo ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, pero, Kilar ¿Todo una vez has participado En un programa de concursos? Sí, tú Una vez fui a un concurso De un programa que se llamaba Cien Mimos Dijeron ¿Y qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues, pues, me... ¿Verdad que lo hago muy chistoso? Sí, ya A ver, te vas ¡Ah! Bueno, ya, dime, ¿qué pasó? Bueno, no, no, dímelo bien ¿Qué pasó? Ah, pues, yo estaba Y ahí en el concurso, ¿no? No, nerviosa Ajá Y me preguntaron si yo ya... Los mismos te preguntaron si tú ya... Sí, me preguntaron si yo ya... ¿Y que les contestaste? Pues que sí, que yo ya... ¿Y ganaste? No, perdí ¿Por qué? Porque me preguntaron que si yo ya le había sacado la cachuba a la botella ¡Ay, qué bárbara! Eres moña estúpida Además, mira qué bueno Porque ese conductor me cae muy mal ¿Por qué? Porque es un payaso Ay, no, el papayaso es mío ¿Te volviste a ser la jarocha? No, que el papayaso es mío este Mira, a ver, mi amor ¿Cómo ves? ¡Ay, qué mal! ¿No es el del circo de acá atrás? ¡Ah, sí! ¿Quieres conocer su carpa? ¡No! ¡Vámonos, mi amor! ¿A dónde vas? Te voy a dar unos... Un chuponcito ¡Ay, espérate! ¡Muy bien! Encontré la última botella del naufragio Voy a escribir una nota de rescate y la lanzaré alma Gracias, Dios Por fin tenemos esperanza de que nos rescate Ay, no tengo papel para escribirla No te preocupes Corta un trozo de piel de mi espalda Y úsalo para escribir ¿Cómo crees? ¿No? Sí, es nuestra única oportunidad Además, así escribían los códices prehispánicos Pero con piel de venado Ay, pero tú no eres venado ¡Así me dices desde que me casé! Ah Rápido Antes de que me arrepienta ¡Ay! ¡Ay, listo! Ahora escribe la nota Ay, es que no tengo pluma para escribir Me cortaré un dedo Que podrás usar como pluma ¡No! Y mi sangre como tinta ¡Es la única oportunidad que tenemos! No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Oye Como es un documento oficial Yo creo que no es conveniente escribir con tinta roja, ¿no? ¡Tinta roja! Ay, ay, ya voy Ya voy En el mensaje de rescate voy a escribir las coordenadas en las que estamos Nuestros nombres Y dibujaré un mapa para que nos localicen Y también Una nota agradeciéndote todos los sacrificios que has hecho para enviar este mensaje de ayuda Gracias Ari Ay Lánza la botella Ay Eres de piel gruesa No cierra ¡Empúscalo! ¡Está empezando! ¡Voy! ¡Ya! Ay No, no tengo nada para cerrar la botella Tu dedo es demasiado flaco Me cortaré otro dedo para que cierren la botella No, no, no No, no, no suyas demasiado como crece, ¿verdad? Es la única oportunidad que tenemos ¡Ay, qué asco! A ver Con este Y con este Con los dos Gracias a ti nos van a rescatar Lánza la botella ¡No! Estrellaste la botella con la única piedra en toda la isla No tienes nada en el puerto para pegar la botella Sí Pero esa la vas a tener que extraer tú Yo aquí espero Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué decimos? Ay, no, yo quiero curaderas a gotas ¿Qué dijo? No, no, trae flats No, no, trae botas Ey, ey, ¿y ustedes? Nada más se quedan ahí Y no dicen nada, ¿ok? ¿Nada? ¿Nada? Ay, hay silencios que dicen más que mil palabras Y afortunadamente esos no se pagan, güey Pero, pero, ¿qué vamos a hacer? Pues hagan como que Como que no están aquí ¿Ok? Sale Pero eso no tiene sentido ¡Exacto, flaco! Esto es el nuevo cine mexicano Se llama OVNI Presencia Si preguntan por ti Que por qué no te ves Decimos que en la trama Te llevó un OVNI ¡Abusado, flaco! Ok, ¿todos listos? En sus posiciones Vamos a robar Ok, va Cámara Acción Ahora sí te convertirás En una vampira ¡No, no, 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 no Corte, corte, espérate, stop Este, güey Es mujer que se identifica con vampiro O igual puedes decir vampiro Ok Esta es una película inclusiva Por eso tienes esos colmillos Porque tú no te conviertes en murciélago Si no en morsa Por eso nuestros vampiros Solamente toman sangrita de tequila Producida en comunidades autosustentables De indígenas menos válidos Baby, en buen plan Yo ya no puedo más Ah, pero acabamos de empezar Y no has dicho ni una línea Es que se ve que salió De la Academia Jóvenes Actuando en el futuro Discochito ¿Quieres un masajito? Ay, eso estaría increíble Por favor Sí Güey, espérame ¡Steph! ¡Steph, hijo! Mira, dalo masaje de pies a mi novia Y, pues, mientras los demás ¿Qué tal si se toman un descanso de 10 minutos? ¿Va? ¡Va! Por favor Oiga Güero, güero ¿Y usted ha hecho otras películas? Pues, Corf, bro Esta es mi treceada ¿Y pinta hacer alguna otra secuela? Güey, pues, quiero hacer la secuela de Como Agua para Chocolate Ay, no, perdón Esa es una enamada Güey, buena idea Como Agua para Malteada Me late para título ¡Steph, apúntale! Ay, qué padre Qué padre Qué emoción Porque el hablar de bebidas Me recordé el relato del Dr. Jekyll y Mr. Haibol Se las voy a contar A ver si le gusta, ¿eh? Toma aquí ¿No? O sea Porque el Dr. Jekyll toma Aquí la toma ¡Allá! ¡Allá! ¡Qué bonito! Ay, mijito Estoy muy emocionada que vas a recibir este premio tan importante, mijo Me da gusto que todos estén aquí para apoyarme, mamá Hijo, no podíamos faltar Es un día muy importante para tu carrera Ay, sí, hermanito Va a ser un día glorioso Ay, hermanita Espero que tu hermano salga temprano del hospital Y llegue aquí a tiempo para acompañarnos Ay, sería lo mejor ¡Ya llegué a mal! Qué bueno que llegaste Ay, no me lo iba a perder, mamá Muy buenas noches, damas y caballeros Estamos aquí reunidos para premiar con el reflector de oro Al mejor participante en el concurso Filmando la Vida El primer certamen de cine que premia a las películas familiares Y el primer lugar es para... ¡Querido hermano de San Joaquín! ¡Bravo! ¡Ese es rico! ¡Ese es rico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, amigo! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias No, no, no Es que quería checar el... Gracias Este... Bueno, pues, antes que nada Quiero agradecerle a mi familia por su apoyo incondicional A pesar de que hemos pasado momentos difíciles en la familia No hemos tomado nada, nada personal Todo está bajo control Ya lo domino Además tenemos que festejar el triunfo de mi hermanito ¿Me haces? ¡Es él! ¡Está pegador! A ver... Este... Sobre todo Quiero agradecer a mi hermano El famoso doctor Jekyll Que ha sido mi inspiración Para... Para llegar hasta donde... ¡Ya entró! Toma ciego y ya comienza el show ¡Ya entró! Este... ¿Cómo? Manito lindo ¿Cómo dijiste? ¿Qué? ¿Eres mi inspiración? ¿Ispiración? ¿Aspiración, güey? Porque vi muchas veces cómo te echabas mi maridita vaciladora para polverte la nariz Siempre me has envidiado Envidioso eres un mediocre ¡Hijo! ¡Por favor, no digas esas cosas! ¡Tú cállate, güey! Por tu culpa, mi hermano Está traumado desde que te vio Cómo le metías la mano A la cha-cha-cha ¿La cha-cha-cha? ¡Sí! La cha-cha-cha La que barra y mientras nadie le hace ¡No, no, no! Por favor, mi amor, por favor ¿Cómo le vas a creer a este borracho? ¡Mírame cómo me dijiste borracho! ¡Borracho, sí! Tantita vitamina C para el señor ¿Qué? Que le da gripe Pero si ha... ¡Chuu! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Además, mira Tomaba tanto alcohol Que hasta tus perfumes baratos Porque sabía que se llaman ¿Cómo no? Cierto, compañero Hermanito, hermanito Creo que no es el momento Por favor ¡Cállate, güey! No me haches a... Créete Todo esto es por tu culpa ¿Eh? ¿Por qué estamos en p***o concurso barato? ¿Por qué no estamos en los Oscars? O sea, yo... Yo sí fui No, no debe saber que yo sí fui Nomás que me tomaba la p***o vieja Con su vestido blanco Pero aparte... ¡Eres un p***o mediocre! No me digas Sí, cuando hacía cine ¡Ay, hermano! Cuando hacía cine Cuando hiciste la película porno Era tan aburrida Que al final Se casaban los protagonistas Pero también hizo la p***o película De los... En los leones Nomás lo vieron, este güey Y se volvieron veganos Lo mandaron a la b***o Muchas gracias a todos Gracias a todos por su presencia ¿Tú por qué me callas? ¿Tú por qué me callas, t***o mal hecha? Dile a tu p***o cirujano Que te haga bien No más te dejó una arriba Y otra abajo Una parece ch***o Y la otra parece hombrero ¿Tú por qué me callas, t***o? ¿Tú por qué me callas, t***o? Por favor, cálmese ¡Ah! ¡Te acabe la c***o! ¡Alcor! ¡Alcor! ¿Para tu mamá? No, para mí, para el susto ¡Cóngate! ¿Cómo te atreves, infeliz? Es que tu madre se está muriendo ¿Y no eres capaz? ¿Cómo te atreves esto? ¿Por qué te metes con la señorita? Con la señorita del alcohol, espérate No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Espérate ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eres capaz! Y así fue Como una vez más El doctor Jekyll terminó Para siempre con los premios Del reflector de oro Ah, pero yo alcancé a ganar Uno de esos premios Por la película de mi boda ¿Tú? Pues si no te has casado jamás Por eso me dieron el premio Es la única película de boda Que termina con un final feliz No, espérate, espérate, espérate ¿Y a todo esto? ¿Dónde están mis chiquistriquis? Ah, aquí ¿Qué hubo? Ya me puse los cuernos Aquí, Ana, amor ¿Qué dijo? Que le pusieron los pernos A mi reloj Sí, 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 sí Espérate ¿Y ese chupetón en el cuello? ¿Qué onda, baby? Ah, ah Estábamos ensayando La escena de La mordida del vampiro Detrás del sillón, mi amor Ay, qué profesionales Mira Mira Y a ella también Le di sus exotes En la queta ¿Quién dijo? Que él la tomó de la mano Con mucho respeto Pero que lo lamenta Yo también Y toda la producción Bueno, la verdad es que El disco y yo también Pero es que Como nos dijeron Que éramos actores de apoyo Pues apoyamos No, no, espérense Espérense Güey Yo hice esta peli Para apoyar la carrera De cine de mi chava Y ella me engañó Con el protagonista Y con toda la producción Neta Con esto que pasó Ya no voy a hacer La película De vampiros Se cancela la película Ay, mamoncito No, sí, sí Tienes razón Con esto que pasó Ya no va a poder hacer Una película de vampiros No No Pero qué tal Una de ficheras Señor Ivo Sé que está usted Buscando a su verdadera madre Hemos buscado En nuestros archivos Y lo único que tenemos Es una foto vieja Y bastante maltratada De una mujer Con un bebé jorobadito Tal vez Tal vez Pueda ser su madre Ay Muchas gracias ¿Qué dijo? Que es usted un idiota Es que le da por decir No serías con algo Le alegra mucho Esta es la foto Ay No voy a llorar No voy a llorar Emoción Nervios Espérate Con esta luz No vas a ver nada Espérame Te ayudo Espérame A ver A ver No, espérame Que no Ay, es que no se ve muy bien Ay, ay Esa Esa Es la que sí se Irán No No, mamá Mamacita Ay Ay No La que naste No ame ¿Qué dijo? Que tiene nuestros planes Seguro quiere ir a investigar a otro lado Yo me lo llevo para allá Vale Vámonos Vámonos, señor Vámonos, vámonos Igor Nunca sabrá quién es su madre Shhh, shhh, shhh Ay Me especializo en películas de bajo presupuesto Pues ustedes ya lo saben Tenemos con nosotros al señor interventor que dará, ¿verdad? Fé De La Joder, ¿qué se va?